¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Albino es un personaje modificado, evidentemente, que no entiendo. De hecho, la página del mod no especifica qué hace. Tiene daño negativo, tier delay bastante bajo y tiene como una especie de objeto activo. Bueno, os lo enseño. Este hijo de puta, ¿vale? Tienes seis corazones rotos. Corazón de alma y medio. Daño 0,50 porque empiezas con Soy Milk y tienes un objeto activo llamado Maggot Jar. En el que vas como acumulando monstruos. ¿Ves que tengo un contador bajo mi vida? Vas acumulando como muertes. Eh, voy a romper esto aquí. ¡No! La he puesto mal. Tiene que haberla puesto un poquito más esquineada y me sacaba dos bombas gratis. ¡Ahí va! ¡Dañito! Ser con 17. Perfecto. Bueno, vas acumulando como muertes de enemigos. Bueno, eso sí consigues matar a un solo enemigo. Bueno, no. No acumulan las muertes. No sé qué acumula. Honestamente, no sé qué cojones acumula. No sé si son monedas lo que acumulas o qué. Ah, mira, uno. Pero porque el otro no contó. Entonces, los que vais acumulando haces así. ¡Pum! Invocas como una larva. ¿Vale? Y las larvas, no sé si son inmortales del todo. Más dos. Vale, tengo un por dos. Saco dos larvas más. Creo que las larvas te pueden salir más grandes incluso. O depende del enemigo al que mates. No tengo ni idea, ¿vale? O sea, es un personaje, como veis, ultra extraño. Vale, se me han muerto las larvas. No son inmortales. Perfecto. Pero quizá al morir las vuelves a sacar. Entonces, el fuerte del personaje es eso. Las larvitas. Pero el único problema que veo... Bueno, veo muchos problemas con este personaje. Y es que al cambiar de piso, si te las matan instantáneo y tienes que empezar en un piso muy avanzado, por lo menos, yo que sé, catedral, con uno de daño. Pues igual te ríes, ¿sabes? Vamos a romper esto. Vale, por Dios. Ah, bueno, y tienes corazones de almas. Y seis corazones rotos. O sea... No entiendo... ¡Ey! Tengo un por dos. Vale, he gastado lo que no debía. Lo siento. Entro en mi culpa. Vamos a entrar aquí. Más vida. Muchas gracias. Joder, es que me las... Es que te las matan con una facilidad. Yo no entiendo, tío. Este personaje creo que es el típico personaje troll que busca ser difícil. Y ya está, ¿no? Tiene una versión tainted, por cierto. Que bueno, si muero la vemos y a tomar por culo. Vale, bombitas. The Emperor. Fantástico. De hecho, creo que voy a llevarme... Me llevo esta llave. Me va a venir bien para el siguiente piso, yo creo. Vale. Eh, cinco monedas. Podríamos comprar... O la carta tainted. O sea, podríamos comprar esto con corazón. Ahora voy a comprar corazón. Esto es más seguro. En la carta podría salirme cualquier mierda. O sea, 0,17 de daño. Me ha dado los clavos, ¿sabes? Mira las larvas. ¡No! Se me mueren todas. ¡Ay! Me he equivocado de botón. Vale, a ver de qué escapas. Las larvas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Engordan? ¿Por qué son tan grandes? Ah, que ha muerto ya. Pero las puedo volver a sacar. No entiendo cuál es el... La condición de que esas larvas engorden. ¿O qué puedo esperar de este personaje? Por lo que veo es un poco bastante troll, ¿no? Va a ser complicado. Porque si tengo que pasarme la run con 0,67 de daño... Vale, sí. El personaje es una troleada. Está clarísimo. Vale, vamos. ¡Uh! Estrancha invertida. Me gusta. Pero te voy a llamar The Devil primero. Las larvas pegan muy bien, ¿eh? Las larvas pegan que flipas, de hecho. Suerte hacia arriba. Ah, tiene 4 de suerte. Bueno, empiezas con 3, ¿no? Mira, hay una larva gorda. Pero, ¿la larva gorda es cuestión de suerte o...? Tengo un ejército. Mira, otra gorda. A ver si es claro. Si me sale un enemigo explosivo, se me mueren todas instantáneos. Eso es una putada. Madre, tengo un ejército de larvas. ¿Esto qué es? ¿El flautista de Amelín o qué? ¿Veis? Ahora se me mueren todas por las explosiones. Adiós. Bueno, pero las puedo volver a invocar. Creo que no las puedo invocar todas. Pero la mayoría sí. Espérate, vamos... 0,42 de daño. ¿Has puesto trabajo, chiquillas? Sois muy lentas. Vale. ¿Cuánto le quitan a este? ¡Madre! Voy a matarle yo, eh. Me tienta por una parte, pero por otra no. Así que paso. O sea, me tienta por un lado y por otra no. Voy a invocarlas otra vez. Vamos a entrar aquí. Me gustaría llevarme el mapa. Me gustaría mucho llevarme ese mapa. ¿Puedo sacar algo de pasta? A ver si les doy a las dos estatuas. Buenas, gente. Joder. Me gustaría llevarme el mapa sin tener que robarlo. La verdad. Mientras no haya enemigos explosivos, mis larvas están a salvo. Pegan bien, eh. ¿Algo bueno? Uh, bueno. El lápiz no está mal. Ojo, cuidado. El lápiz no está mal. Tira un buen chorrete. Ay, mira. Me está dejando... Ah, no me cabe este corazón. Vale, pues ¿sabes lo que te digo? Que vamos a ir a la sala del sacrificio. De la maldición, mejor dicho. O sea, la maldita. No sé cómo llamarla. Diez monedas. Me faltaron cinco para poderme llevar el mapa. Lo robo. Me gustaría llevármelo, la verdad. No sé cómo. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Estoy grabando, tengo audio. Sí. Me lo va a llevar. Vaya, vaya puto one shot. Espérate. Entonces, este personaje con BF tiene que ser lo más roto del universo, ¿no? Si consigo BF, este personaje es free win, ¿no? Cuevas uno. Toma. Lo que me cuesta cargarme un bicho, ¿eh? Mamma mía. Pero, ¿por qué albino? ¿Cuál será el lore de este personaje? Hay algún personaje mitológico llamado albino que... No sé. Que encante a las larvas. También te las puedes guardar, ¿vale? O sea, vas simplemente pegando con tus mini lágrimas de mierda y luego las invocas todas contra el boss y las haces one shot. Me lo va a llevar, fíjate. No me gusta una mierda, pero oye. Un poquito más de daño, más tier delay. Tenemos ya casi uno de daño. Cuidado, ¿eh? Casi uno de daño. Cuidado. ¡Eh! Me han pegado. Se ha muerto la grandota, ¿no? Ah, no. Ahí está. Puedo tener vida roja. Vale. No es un personaje de... De vida azul y negra exclusiva. Qué pequeñita, ¿no? La lágrima. Es súper enana, tío. Vale. Ya me medio defiendo, ¿eh? Dios, como odio la guillotina. Pero es que es daño, tío. La odio profundamente, la guillotina. Menos mal que tengo Spoon Bender. El personaje empieza ya de por sí con Spoon Bender. Lo cual no está nada mal, ¿eh? No me llevo nada. ¡Eh! ¡Coño! Vale, se me han muerto ahí unos cuantos, creo. Bloquean proyectiles también las larvas. ¿Ves? ¡Tanquean! ¡Cuidado! Tres de rango me lo voy a llevar. No tengo nada mejor. Podría entrar ahí. ¡Coño! No le vi venir. Si me pongo el menos en dos de daño... ¡Cuidado! Si me pongo el menos en dos de daño... Puedo ser alguien. He perdido la moneda porque no puedo romperla. Tengo que matarle yo. No tengo daño. Y eso que he conseguido algo de progresión de daño, ¿eh? Quiero ver cómo es con BF, ¿vale? Más adelante me lo pongo. Si llegamos un pelín más lejos, me pido el BF. Con la consola. A ver, ¿qué se puede hacer con eso? Está roto, ¿no? No, la bomba. Deberían ser... Deberían ser inmortales. Pero no inmortales. Pero sí inmunes a las explosiones, tío. Porque las explosiones es algo que tú no puedes evitar. Es imposible. O sea, hay ataques explosivos que no puedes evitar de ninguna manera. Creo que es injusto que se te mueran con explosiones. Llámadme loco, ¿eh? Puede que lo esté. ¡Joder, colega! Pero... ¿Tantas larvas de por medio y me das? No puedo moverme. No sé dónde estoy. ¡Ay, la puta guadaña, tío! A la mierda. ¿Ves lo que te digo? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Las he sacado! ¡Las he perdido! ¡Menos mal que tengo! Me queda una guadañita... Una... Una babosita. ¡Uy! Las bolas me generan... Babosas. Dame daño. 0,20. ¡Quita! Ahora, las babosas a tomar por culo todo el rato. Vale, pues me tengo que llevar algo de vida, ¿no? En la tienda había... Podría haber tirado la carta, pero quería guardarla. En la tienda había algo de vida, ¿verdad? Un corazón azul, más que sea. Vale, mira, ya he sacado una larva grandota. Puesta la sala secreta aquí. ¡Ay, perdón! No. ¿Dónde estará, tío? Me extraña que no esté ahí. Puede estar aquí a la derecha, pero sería... Gastar aún más bombas. Voy a gastarla en ti. Nada, tío. ¡Tú! En lugar de una llave dorada, me hubiesen dado la bomba dorada. Habría sido mucho mejor. 1,10 de daño. Escúchame, hemos duplicado el daño del inicio, ¿vale? Lo que la puta guadaña es que a veces me pierdo. La guadaña, la... ¿Por qué digo guadaña, tío? La cuchilla, joder. La guillotina, perdón. Es que como la cabeza va girando y lo que se mueve es el cuerpo, yo te juro que pierdo la noción de dónde me encuentro. Porque siempre mi punto de referencia cuando juego a Isaac es la cabeza del personaje, ¿sabes? Te juro que me pierdo, tío. Eso como me ha dado, no lo sé. Ah, le pegan a la cabeza, no al cuerpo, ¿no? Vale, se me va a morir toda la... Ah, no. Bueno, casi. Me pueden haber muerto perfectamente todas. Qué buena música, ¿eh? ¿Por qué tiene seis corazones rotos? ¿Por qué no? Supongo, ¿no? Como que la pregunta es, ¿por qué no? Ah, no, no. No le pegan a la cabeza, le pegan al cuerpo. Estupendo. ¿Hay un corazón aquí arriba? Dime que puedo cogerlo, ¿eh? Pues me acabo de dejar bastante tocado. Ok. Thank you. No, explosivas. ¡Explosivas! No, tío. Qué rabia. De verdad. Eso deberían quitarlo, ¿eh? Que las explosiones te los quiten. No tiene ningún sentido. Mira, ahí van a morirse otra vez. Vale. Que se te recuperan, ¿sabes? Cuando mueren. Pero aún así. Creo que no se te recuperan todas. Igual es un porcentaje. Vale. A ver si consigo sacar... ...una bolsa de sangre. De esa máquina. Estaría muy bien, tío. Uy, aquí me puedo hinchar, ¿no? No, cero. Dos. Vale. Igual sí, ¿eh? Igual puedo hincharme aquí. Me he sacado un montón. Medio corazón, ¿vale? Tiendo despacito. Aquí no hay nada. ¿Habéis sacado algún corazoncito de aquí? No. Revienta, por favor. Bueno, me está dando bastante dinero. Eh, roca marcada. No la había visto, tío. Ah. Bueno, bien. Un corazón. No la había visto, tío. Un momento. Ahí está. Algo bueno, por favor. Algo muy bueno. No está mal, pero... ...tampoco está muy bien. Creo que está bien sin más. Joder, es que no... Es que... Te lo juro, la cabeza me confunde tanto. Nos pasa a vosotros también. Me confunde muchísimo la cabeza. Vale, Ángel. No, no quería comprar eso. Me ha vuelto a la puta, tío. Vale, espérate. Vamos a donar un poco más. A ver, no me he recuperado un poquito de... ...de vida, eh. No hay manera, eh. A ver, podemos reventar esta máquina. Vale, medio corazón. ¿Y a ti? ¡No! ¡Qué asco, tío! Por favor, revienta. Asquerosa. La sala secreta podría estar... Podría estar aquí. Vamos a averiguarlo. No. Tengo 16 larvas. Cuidado, eh. También vas a pasártelo sin larvas. No sé si creas si es posible, ¿sabes? Muere, coño. Vale. Vamos a ver. Bombas, por favor. Otro medio corazón. Vale. A ver, este boss debería ser... ¡Uh! Roca marcada y no puedo romperla. Madre mía, el ejército, ¿no? Ja, 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 ja. Y no me sale ángeles. ¿De verdad que no me sale ángeles? Y roca marcada que no puedo coger. ¡Qué coraje, tío! Eh... Ah, no puede ser nada, ¿o no sé? ¡Qué rabia, tío! Una roquita marcada. Podía haber ahí una small rock. Podía haber corazones. Yo qué sé, tío. Cruz of the blinds Joder Joder, la madre que parió el bicho este Asqueroso Que encima me pega de uno entero Porque es champion, ¿sabes? Vale, a ver aquí Raja marcada, no hay Todas a la mierda Vea el personaje del asco, ¿eh? ¿Qué cojones? Pero escúchame, ¿por qué explotan? ¿Por qué explotan? ¿Qué es eso? ¿Por qué explotan así? ¿En 50.000 baterías? No entiendo Buah, aquí se me van a morir todas las babosas también Ya se me han muerto, creo Todas las babosas que tenía Tenía un montón de babosas, ¿eh? Estaba fuerte de cojones, tío Vale, voy a poner una bomba aquí Que creo que aquí puedo Me permite coger todo Correcto Judgment ¿Esto eran cofres? Spawn Arrestock Machine Qué putada ¿Y esto? No son grandes Por un momento, tío Me he puesto De un cachondo He dicho Un objeto al azar Interrogante Bueno, espérate Que igual los puedo hacer grandes A ver Si las saco nuevas No puede ser Que ni el BF les afecte No, no, no El BF debería afectarles, tío El BF debería afectarles, tío Qué pena Vaya fail Nah, tío Hostia, me la he jugado Cogiendo el objeto al azar Y que fuese BF, ¿sabes? Pero no funciona con BF De puta madre Deberían funcionar Como los Blood Cloth De Stainted Eve Eso me daba Wisps, ¿no? Sí Estupendo Me lo va a llevar Creo que es mejor Que lo del 3 de rango La verdad Ala, la mierda Mis babas Qué puto error Solo me queda La opción De matar Con el cubo de carne Pero no estaría fácil Ay, por Dios Es que no puedo, tío No puedo No puedo Puta guillotina De mierda Ala, la mierda Qué asco Qué asco Qué asco de personaje Tío, pero Cómo hacéis personajes Tan malos Qué esperáis conseguir Voy a tirar esto Porque no puedo No tengo babosas Venga Venga, si sale una sala de ángel buena Godhead o algo así Hostia Godhead Tiene que ser muy open ¿Verdad? Porque la aura de Godhead Hace dos de daño ¿No? Y disparando tantas lágrimas Mr. Dolly Bien Vale Qué putada Sangre del mártir ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a poner Godhead Godflesh Espérate Gift item Godhead Tiene que ser open ¿No? Vamos a probarlo Bueno No tanto No es lo que me esperaba ¿No? Le mato Mañana Le mato Mañana Bueno, pero le mato Joder Bueno Le hago bastante daño Realmente Coño No me di cuenta Hago un daño considerable O sea que la aura Es tan pequeñita Porque la lágrima Es tan pequeña A ver si me olvido Del patrón ¿Sabes? Voy a estaría Eh... Voy a buscar la sala El tesoro No me gusta Que no le afecte No lo puedo coger ¿No? Está pegada No me gusta Que no le afecte Bief No está bien eso No es una buena decisión Bief Debería afectarles Como les afecta A los A las cosas esas De EVE De tank de EVE En mi opinión ¿Vale? Joder No llego No llego Tío Nada A Godhead Tampoco es para tanto ¿Eh? Como el proyectil Es tan pequeño No se le saca partido A Godhead Vale Por la derecha No es Por aquí abajo Ole Que rico Aquí sí Vale Aunque tampoco hago mal daño ¿Eh? ¿Qué me das? Bob's curse Bueno vamos ¿Cuál lejos puedo llegar? He hecho trampiña Con Godhead Pero bueno Me lo perdonaréis Por ver si descubrimos Alguna sinergia chula Del personaje Pues por ahora Es una mierda ¿Vale? Por ahora El personaje Es una mierda Tiene una premisa chula Que es lo de Las larvas Pero que tengas Este daño de mierda Y que no le funcione El Bief A las larvas No me mola Tío Y que las larvas También sean Súper vulnerables A morirse Instantáneo De cualquier cosa Tampoco me gusta Coño Vale Eh Espérate A ver ¿Qué hay aquí primero? Un arcade Estupendo ¿No? Bien No he tenido que suplicar mucho Para que se rompiera Estupendo Me encanta el sonido De las explosiones He puesto dos Dos mods de sonidos ¿Vale? Uno es el Vine Bombs O sea Vine Bombs Con V Vine Bombs Y Vine Explosions Vine O sea De la plataforma De Vine Y el otro Es la música De Anti-Birth Está cojonudo El mod Está cojonudo Me gusta mucho Es por cambiar Un poquito El hilo musical ¿Sabes? Para escuchar Algo diferente Tío Joder He perdido Me encanta Pickups Alive Creo que es el mejor Mod que hemos hecho No Injusto Injusto Entra Ay Dios Que explotaba Y me ha matado Un montón De bichos Bueno Ahora estoy más o menos fuerte Ahora me siento bastante poderosillo Voy a llevar esto Y la máquina restock Si la tuviera aquí Da igual Voy a meter dinero Te voy a romper a ti Vale Un poquito de probabilidades ¿Dónde estoy? Dios Qué complicado es moverse Con la cabeza Está girando Tío Es súper difícil Porque además Como no puedo ver mi cuerpo No, sigue tu cuerpo Cojones Lo veo Un segundo Apenas Bueno Bueno Hermano Tears down Por favor ¿Quieres abrirte? Ay los culos estos Qué asco Yo les llamo culos Oye El Gemini revienda ¿No? Con el BF Joder Es que ¿Cómo me dan? Tío Dios Qué coraje No puedo Doñar A las 18 larvas muertas Bueno Las voy a invocar No Contra mamá No pueden hacer nada Las mata de un pisotón Porque se considera Una explosión Bueno Pues me lo guardo Me las guardo E intento cargarme A mamá Con Gemini Gemini pega bien Quita 12 O sea Gemini es como si fuese Una super Super lágrima Tío Más terrentizo Aquí, aquí Gemini Aquí Eso es ¿No puedo tener Más de 21 larvas? Vale Uff Si me llevo daño ¿Cuánto sería el daño? 0-17 No está mal Vale Voy a llevar esto Acto de contricción Me gusta bastante Qué buenos los dos Technology 0 Y la marca Pero claro Coger cualquiera De estas dos cosas Es una fumada Dead Eye no Porque me dará Como máximo Yo creo que 3 de daño Como máximo Pero Technology 0 Disparando tantas lágrimas Y todas conectadas Por rayos Nah, no puedo Tío Que no quiero hacer La voz rush Nah, paso Tío Qué pena Qué pena Tío Si hubiese cogido De full La carta de de full Lo cojo y me voy Pero soy un trozo De basura Tío Ole A lo tanto estoy avanzando Pero bueno También se debe A que he hecho Un poquito de trampiña Con el Godhead Que me está Yo creo que el Godhead Me está carleando Un poquito Usar un objeto activo Lo renolea Me encanta Gracias Busquemos algo bueno El brazalete A ver No funciona ¿Por qué no funciona? Ahora sí How to jump El de 20 ¿Qué objeto activo Me puede venir bien? ¡Megamush! Igual puedo conseguir Megamush, eh No Dámelo It's broken It can't be reforged Aquí me hincho, eh Ole ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? No me peguéis Por favor Que pierdo el pacto Vale Ni tan mal, eh Fear shot Me lo va a llevar 0,15 Hostia De 0,50 Hemos subido A 1,70 De daño O sea Es Acto de contrisión Es bueno Porque me permite Seguir teniendo pacto De ángeles, eh Aunque hagas pacto Del demonio No sé qué iba a decir No me acuerdo ya Ah, bueno Que es aún menos De lo que tiene Cualquier personaje De inicio ¿Sabes? Pero bueno Disparamos un montón Tenemos Godhead Tampoco está mal De chis scroll Vaya basura, ¿no? Vale, por Dios Vale, por Dios Es que no puedo esquivar No me dejan Me ha besado Unicornio Eso me gusta realmente Eso me lo podría quedar Pero por Dios Matadle el ojo ¿Qué pasa? Es inmortal Está buggeado No puedo matarlo Es inmortal El ojo Ah, pues muy bien Pues muy bien Y luego está El Tainted Albino Maldición del gambler Del jugador ¿No? ¿Qué putada, tío? Me podía haber pasado la run Si no fuera por ese bug De mierda No podía darle al ojo, eh Eh, podía haber puesto Una bomba Pero bueno Yo qué sé No he pensado en ese momento ¡Qué rabia, loco! Bueno, espero que os haya gustado El episodio Vean personajes de mierda Seis, coño Nos vemos Recordad ver los vídeos anteriores Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias O al menos les dejaras un like ¿Qué te saí? ¿Qué te saís? ¿Qué te saís? ¿Qué te saís? ¿Qué te saís?